El primer edil comentó que con estas obras se está cumpliendo un compromiso histórico del Ayuntamiento de recuperar una inversión que se aprobó en 2010. Con esta inversión se mejorará el polígono de Guadarranque para dejarlo en las mismas condiciones que el polígono empresarial de campamento. Las actuaciones consisten en habilitar nuevas zonas de aparcamiento, acondicionar nuevas canalizaciones de pluviales y en aplicar más de 20.000 metros cuadrados en asfalto de las vías. También se llevará a cabo una mejora estética, tanto en lo concerniente al alumbrado público como en Arboleda. Bueno, cumpliendo otro de los compromisos históricos de este Ayuntamiento, recuperando una inversión que se aprobó en el año 2010, que se destinó a otros recursos y que finalmente hemos podido comenzar después de muchas dificultades en el procedimiento. Una obra adjudicada por algo más de 1.400.000 euros, aglomerados albacetes, una inversión para mejorar el polígono de Guadarranque, para tratar de dejarlo en las mismas circunstancias en las que ha quedado el nuevo parque empresarial de campamento, donde se va a actuar en nuevas zonas de aparcamiento, en nuevas pluviales, también se va a realizar más de 20.000 metros de asfalto. Creo que vamos a tratar de mejorar también la estética de este polígono, mejorando el alumbrado público, mejorando también la Arboleda, y en general todo para que el polígono de arranque sea aún más atractivo, para que el espacio productivo que todavía no está ocupado, pues pueda ser ocupado en los próximos meses por nuevas empresas. Una ejecución prevista de seis meses, que se ha iniciado en el pasado mes de febrero, y que esperamos tener lista para finales de este verano 2016, y pone a disposición de los empresarios, de las pequeñas y medianas empresas, un nuevo lugar de ubicación, bien situado, conectado con la autovía, con la A7, y para que Santroque siga haciendo un municipio con suelo productivo, y con suelo que reúna todas las características y todos los condicionantes que exigen las empresas, las nuevas empresas, a la hora de valorar dónde ubicar sus centros. Y espero que esta inversión, que como digo, va a superar el 1.400.000 euros, haga aún más atractiva este polígono, y consigamos que se vayan sumando más empresas al polígono de Guadarranque. El plazo de ejecución es de seis meses, y las obras comenzaron en febrero, de manera que se espera su finalización antes de que acabe el verano de 2016. El Ayuntamiento pone así a disposición de las pequeñas y medianas empresas, una zona que no solamente está bien situada gracias a su conexión con la A7, sino que se dará respuesta a las necesidades que exigen las nuevas empresas a la hora de elegir dónde ubicarse. Las obras consisten en la recuperación ambiental del entorno, mediante la limpieza total de residuos industriales de la antigua red de unitaria existente, transporte a la depuradora de aguas industriales extraídas, localización de posibles acometidas de fecales no controladas, hormigonado de la red y eliminación y posterior transporte al vertedero. Además, se contempla la repavimentación de la totalidad del polígono, así como la reparación de la red de alcantarillado y telefonía y la red de aparcamientos. También se pavimentarán las zonas verdes anexas al acerado para aumentar la superficie destinada a aparcamientos de vehículos, lo que supondrá la reducción de las zonas de jardinería que precisen mantenimiento. También se prevé mejorar la señalización en todo el polígono. Finalmente, se realizará la plantación de alineaciones de árboles para mejorar la estética del polígono.